No sé qué la... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Josué. ¿Y él? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues se acaba de empatar a la América. Van 1-1. Se va a poner buenísimo el partido. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí me encuentro con dos aficionados que vieron el partido de América contra Tigres Americanista, se ve de corazón Desde la cuna Yo soy chiva de corazón, de hecho, pero Ahí nos despedimos ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Josué ¿Qué le pareció el partido? No, la mera verdad, muy bien El América dominó casi todo el juego Y pues merecido 2-1, fácil ¿Y a ti qué le pareció el partido? No, sí, también, igual, sí ¿Qué te pareció el segundo gol del América? No, un golazo, la mera verdad Una belleza de gol de Leo Suárez, la neta Y no, bien feliz Aunque le vayas al Chivas, bro El América siempre va a ser el mejor Aquí estamos por si quieres convertirte en americanista Puro Chivas, puuro Chivas ¿Cuánto crees que va a quedar el partido Chivas-América? Yo digo que un 3-0, América ¿Y tú cuánto crees? Un 3-0 ¿Algún saludo que te gustaría mandar? Un saludo para toda la raza de Chihuahua y de Zacatecas y de Jalisco De Jalisco y de San Luis Ya está, pues muchas gracias ¿Qué te pareció el partido? Emocionante porque al principio dice, ya, Tigris ya nos anotó Pero luego, el América como siempre, siendo papá, anotó dos solos ¿A quién le quieres mandar un saludo? A mi mamá, Claudia Ramírez, y a mi papá, Mauricio Mora ¿Qué le quieres decir a tu mamá y a tu papá? Que los amo mucho y que gracias por traerme Pues muchas gracias Gracias